Bienvenidos a un capítulo más de recomendaciones de libros. Si están aquí, espero que sea porque ya leyeron los otros libros de los otros capítulos. Y si es tu primera vez en el canal, te recomiendo que te vayas a dar una vuelta a los primeros dos. Aquí te dejo el enlace. Hoy te traigo unos libros muy chidos. Según yo voy en orden, entonces vamos como de no sé nada de emprendimiento a soy una riata. Hoy dentro de estos tres libros viene uno de mis favoritos ever. O sea, muy útil el libro. Es algo que puedes aplicar continuamente. Pero bueno, vamos a dejar ese para el final. Mientras vamos a comenzar con este libro que se llama Bueno, Bonito y Carito de David Gómez. No está tan complejo, pero es una muy buena introducción si vas comenzando a vender algún producto o servicio. Porque no te atoras en esta diferenciación, que así le llaman. Pero está muy chido porque te ayuda de una vez a no diferenciarte por precio hacia abajo. Normalmente, y antes, hace muchos años, cuando tú tenías un negocio, había, no sé, Pepito vendía pinturas. Tú querías vender pinturas también. Ponías tu tienda cerca de la de Pepito y vendías tu pintura un poquito más barata. Esa diferenciación, obviamente, ya quedó mucho, mucho, mucho más atrás. Hoy existe algo. Mi método de diferenciación se llama radicalidad disruptiva. Está muy chido, pero esta es una muy buena introducción para que tú te diferencies hacia arriba. Te voy a contar rápido una experiencia que me contó un piloto de la Fórmula 1 en una convención de emprendedores en 2016. Me acuerdo que este men corría para Toyota y recién había cumplido 18 años el vato. Y una vez hubo un accidente muy fuerte y el vato dijo, no manches, bro, o sea, no me quiero morir aquí. Amo, amo, obviamente, correr y todo, pero pues no me quiero morir a los 18 años trabajando para alguien más, que además ya tiene mucho bar o Toyota. Todos ya ganan muy bien y yo estoy aquí valiendo cheto, arriesgando mi vida. Voy a emprender. Entonces el vato tenía un tío que tenía unas vacas y dijo, bueno, allá hay leche, podemos hacer queso, paletas. Decidió hacer yogurts y paletas congeladas. Y la neta, él supo que había hecho una calidad muy alta de las paletas, que es algo esencial que trata en el libro, tener una calidad alta, porque si no, no puedes diferenciarte por precio hacia arriba. Hizo sus paletas de hielo y sus yogurts, pero el vato contaba que no podía competir, por ejemplo, con Danone, que daba un yogurte en 3 o 4 pesos, cuando a él le costaba 3 o 4 pesos hacerlo. Entonces se atoró en este proceso y dijo, como, man, o sea, tengo una muy buena calidad, pero no puedo competir por precio. Y entonces él dijo, ah, pues voy a competir por diferenciación. O sea, voy a dar, entonces, no soy el más barato, pero sí soy el más caro. Y eso funciona. Si tienes un producto con una calidad que dices, o sea, la neta, los clientes aman esta calidad, diferenciate hacia arriba. Da lo bueno, bonito y carito. Resulta que el piloto este de Fórmula 1 terminó vendiendo sus paletas en Kedrago y Selecto y en Superamas. Tú sabes que esos lugares son caros, pero a mí me encantó esa lección. Muchos años después de que él contó esa experiencia, yo encontré este libro y todo hizo match. Si estás empezando a hacer algún producto o servicio, diferenciate o diferenciate, no sé cómo se dice, hacia arriba. Obviamente, dos cosas principales, calidad y precio. No puedes diferenciarte hacia arriba en precio si no tienes calidad. Esto también te ayuda a que tú subas tu calidad. No hay otra forma más que precio hacia arriba. Entonces, ¿qué vas a hacer? Subir la calidad. Esto es muy, muy, muy bueno. Siguiente libro, El Jarrón Azul. Bro, este libro es una chulada. De hecho, mi mentor de negocios, tengo dos mentores. Uno de ellos tiene una casa muy bonita. Bueno, tiene muchas casas. Una de ellas, muy grande, muy bonita. En la entrada tiene un jarrón azul. Tanto aprecia esta lección que le enseñó este libro, que literal, en la entrada, así en el recibidor, su casa tiene dos escaleras así grandes. En medio tiene un jarrón azul. Y es precisamente por este libro. Este libro habla de un man que tenía una discapacidad motriz. Creo que en su pierna, no recuerdo bien. Pero quería trabajar. Quería trabajar y era de estas personas. Creo que era un veterano de guerra. Entonces, era de estas personas que son echadas para adelante, que resuelven, que no se rinden. Y entonces, él quería trabajar con un señor muy rico. Y le puso una prueba a este señor. Él le dijo, mira, voy a tomar un tren a un lugar bien lejos. La neta, hace mucho que no lo leo, pero más o menos ahí va. Y toma, te doy dinero, te encargo que compres un jarrón azul que está en tal tienda. Le dijo al señor que tenía la discapacidad. Entonces, el vato dijo, esta es mi oportunidad para probarme, para probar de que estoy hecho. Claro que no voy a quedar mal. Es una tarea simple. Entonces, el men le dijo, visto que vayas por el jarrón y te encuentro allá en mi destino, yo ya me voy porque está. Va. Entonces, le da el dinero y él agarra el tren y se va. Entonces, el señor este que tenía la discapacidad dice, bueno, voy por el jarrón. Le dio una instrucción como muy, muy ambigua. Le dijo a la calle, le dijo, hay una tienda y en la vitrina hay un jarrón azul. Necesito que lo compres. No importa cuánto cueste, ahí está el dinero. De hecho, no le dio, ni siquiera le dio dinero. Creo que le dio como 5 dólares y no le alcanzaba porque el jarrón estaba muy caro o algo así. Pero era una prueba muy padre de este señor. Entonces, el vato va y dice, ok, va a la calle esta que vio. Y sí encuentra la tienda, pero se encuentra con muchos problemas. La tienda ya estaba cerrada y el vato necesitaba el jarrón a cierta hora. O si no, no pasaba la prueba, ¿no? El men se encuentra con un harta de cosas. Una, el jarrón creo que costaba 1,800 dólares, ¿no? Entonces, lo primero que hace es pedir prestado. O sea, vio el precio y pide prestado el dinero aunque la tienda estaba cerrada, ¿no? Y toca ahí, pregunta a los vecinos, oye, ¿a qué hora abren? ¿No está el señor? No, viene hasta mañana. No, es que yo lo necesito. Ahorita el jarrón azul. Va y busca en la sección de teléfonos. Y busca el número del men. El men marca y le dice, no, este men vivía aquí, entonces busca al casero. Le da el número de otro vato. El chiste es que encuentra al men y consigue el jarrón azul. Pero me gustó que él estaba dispuesto incluso a romper la vitrina. Y lo menciona en el libro. Dice, mira, si busco al señor y no está, a mí no me importa. O sea, yo voy a agarrar y voy a romper la vitrina y voy a robarme el jarrón y lo voy a entregar. Después de eso, a lo mejor me pueden encarcelar o lo que sea. Pero el jarrón azul lo voy a conseguir. Es una valiosísima lección porque siempre va a haber problemas. No es como, ay, ojalá me vaya bien. No, te va a ir mal. Pero de ti depende si tienes la capacidad de pasar todos estos problemas. Y debes estar como empresario, debes estar dispuesto a romper la vitrina. Entonces tú como emprendedor, hazlo. Es muy, muy difícil. Por eso somos del 1% los empresarios. Se complica tanto que se va descartando un buen de gente. Este libro te va a ayudar a entender que si no estás dispuesto a romper la vitrina, mejor dedícate a criar ovejas o algo. Y ahora mi libro, uno de mis libros favoritos, que es el tercero de esta lista. High Speed Business. Este libro, me acuerdo que lo encontré. Yo estaba trabajando de rapi, de repartidor en moto de comida. Ese día, estuvo muy chistoso ese día porque... O sea, el día que encontré el libro estuvo muy chistoso. Porque yo estaba primero repartiendo en una moto. Yo repartí en una moto. En ese entonces le estaba pasando tan mal que ni siquiera me alcanzó, me acuerdo, para pagar la semana de la moto. La había sacado en el Electra, ¿no? Hashtag emprendedor. Entonces me acuerdo que los de Electra me fueron a quitar la moto. Me atrasé una semana, pero... No, me atrasé dos semanas. Y fueron por la moto y estaban en todo su derecho. El punto es que me quedé sin moto. Entonces le pedí a mi mamá que me comprara una bicicleta. Yo dije, o sea, sí estoy... Sí la armo, ¿no? Yo dije, sí, sí me salen los números con una bicicleta. Hasta me dan más propina porque doy lástima. Entonces le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Cómprame una bici y me voy a rifar. Y me dijo, va. En ese entonces yo no sabía nada de bicicletas como se hoy. En ese entonces estaba bien tonto. Entonces lo que pasó fue que ese fue el primer día que yo tenía la bicicleta, ¿no? Y mi abuelo me acuerdo que me regaló un candado de bici que hoy entiendo que no funciona. Pero en ese entonces ni al caso. O sea, yo lo vi resistente y dije, va. Entonces llego en la bici a una plaza. Me bajo, encadenó la bici. Entregue la comida, todo bien. Iba con mi mochilita en la plaza. Veo una librería Gandhi así gigante. Dije, no manches. O sea, yo desde siempre he sido bien lector. Antes de emprender leía estupideces. Luego cuando empecé a emprender empecé a leer cosas de a de veras. Entonces vi a esta librería y dije, bro, me metí rápido. Igual no me metí así como a profundidad porque me daba algo de pena traer la mochila. Pero lo que me llamó la atención es que el intro lo da Carlos Slim. O sea, aquí dice Introducción por Carlos Slim Domingo. Cuando yo leí eso en un libro que estaba en inglés. Dije, órale, Carlos Slim, qué pez, ¿no? Yo ya había leído justo, acababa de terminar de leer la biografía de Carlos Slim. En otro video te voy a enseñar la biografía para que igual Carlos Slim te pase. Literal eso me convenció. Introducción by Carlos Slim. Quiero ver cómo se desarrolla Carlos Slim en otros ambientes. Lo compré y es un libro maravilloso. Hace una semejanza muy buena con Fórmula 1. Hasta ese momento no era fan de Fórmula 1. Esto fue hace como cuatro años. Pero en el libro hablan de todo lo que hace Fórmula 1 por tener todo el aparato que tiene que tener para que sus pilotos tengan un buen performance y ellos ganen, ¿no? Porque son milésimas de segundo. Tienen un equipo de telemetría. O sea, tienen a alguien en las oficinas que se comunica con el piloto. Y el auto en sí tiene muchos sensores. Le marcan a este equipo todo lo que pasó en la vuelta trasera. Otro equipo está monitoreando a los otros carros. Tienen que comunicar muy bien entre ellos para que esto jale. Y el piloto, que es el que toma las decisiones en microsegundos. Está muy chido. Te enseña que una empresa es como una carrera de Fórmula 1. Justamente tienes que tener datos de lo que pasó. Tienes que tener datos de a dónde vas. Y tienes que tener datos de lo que está sucediendo en ese instante. Y solo así puedes tener la capacidad de llevar un negocio al siguiente nivel. Y está muy chido que el piloto tiene que tener esta capacidad de adaptarse al cambio. Hay carreras donde empiezas soleado y terminas lloviendo. Entonces, este es un gran cambio. A lo mejor tú tenías un plan, pero llega la tormenta COVID, por ejemplo. Y tú debes estar... O sea, a ver, se está nublando telemetría. ¿Qué pasó el equipo de allá? Ah, están cambiando llantas a llantas de lluvia. Bueno, cámbialas en corto. Entonces, tú tienes que estar dispuesto al cambio. No debes aferrarte a tu plan que ya tenías. Sino que cada condición que haga una brecha diferente en tu carrera. Tú debes adaptarte a ese cambio para seguir adelante. Debes saber qué pasó en la vuelta de atrás. ¿Qué va a pasar en la vuelta de enfrente? Y debes saber cómo están las cosas en ese instante. Tus frenos, cómo está el motor, gasolina, necesitas llantas, tienes adherencia, cómo va la temperatura. Entonces, todos esos datos están muy chidos. Y te enseña dos cosas muy importantes. Una, que necesitas un equipo que te diga todo esto, en quien puedas confiar. Y otra, que tienes que adaptarte al cambio. Por eso se llaman así, High Speed Business. Porque esto es así, sí es cierto. Solamente hay dos tipos de negocios. El que está creciendo y el que está muriendo. No hay uno que esté estable. Estás creciendo o estás muriendo. Este libro, joya. Ya lo he leído varias veces. Y muy buen libro. No sé si está en español, pero si no, te sirve para que mejores tu inglés. Y bueno, estos fueron los tres libros del capítulo de hoy. Léelos, coméntame y nos vemos en el siguiente capítulo con otros tres.